¡Arranca esto muchachos! ¡Vamos de Croacia! O sea, llevo todo el día en stream, básicamente. Me he levantado, me he tomado un café con vosotros y me he puesto en stream. Me acosté súper tarde ayer, tengo el horario roto de la Red Bull. ¡Claro, brother! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale pa! ¡Dale pa! ¡Penal! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Penal! ¡Penal! ¡Claro, amigo! ¡Y roja! ¡No! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Último hombre! ¡Es roja, amigo! ¡Aprende a pitar de la concha de tu hermana! ¡Ay, qué mal lo ha hecho el 6! El 6 tenía que haber roto el fuera de juego ahí. Pues yo creo que no es penalti, en verdad. Yo creo que no es penalti, ¿eh? Para mí no es penalti. ¡Claro! Es que para mí el que arrolla al portero, para mí el que arrolla al portero, es el jugador, ¿eh? No es penalti, ¿eh? El tipo ni quiere ni mirar. ¡Vamos, Dios! ¡Qué penalti! ¡Cómo lo ha tirado, Leo! ¡Dios! ¡Cómo ha tirado el penalti, chaval! ¡Cómo ha tirado el penalti, chaval! ¡Es imparable! ¿Cómo va a parar eso, hermano? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Dale, pa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira la banda! ¡Mira tu banda! ¡Mira tu banda! ¡Mira tu banda! ¿Qué haces, chupón? ¡No, qué chupón, amigo! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué gol más tonto! ¡Qué gol más tonto! ¡Qué gol más tonto! ¡Ah! ¡Qué gol más tonto, por Dios! ¡Ah! ¡Pero este gol! ¡Pero este golito, bro! Os lo dije, una contra... Una contra y se acaba. Y aquí, Julián Álvarez, egoísta... ¡Oh, madre mía! Os lo he dicho también, el lateral este es malísimo. Hermano, ¿cómo no es...? ¡Madre mía! Va a dos rebotes, tío. ¡Buah! ¡Qué ridículo este gol, eh! Os lo he dicho, tío. Este notas, el 19. Digo, ¿ese tiene una pinta de penco, bro? Efectivamente. ¿Ves? Lo mismo. Vuelve a arrollar ahora el portero. Pero ya ha chutado y ha marcado el gol. ¿Habéis visto que ha vuelto a arrollar al portero? El portero está estático. Si eso no hubiera acabado en gol, sería, evidentemente... O bien un choque, que puedes entender, o una falta al portero. ¡Ojo! ¡Madre mía, Leo! ¡Madre mía, Leo! ¡Buah! ¡Oh, lo de Leo! ¡Buah, lo de Leo es un montón! ¡Lo de Leo es un montón! ¡Lo de Leo es una banda! ¡No! ¡Lo de Leo es un montón! ¡Lo de Leo es un montón, bro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Madre mía, qué jugada ha hecho el solo, bro! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué delicatessen, bro! ¡Cómo hace el amago para irse a Pablo y luego se va para otro! ¡Es súper lindo, tío! ¡170-23 para los que llegáis ahora! ¡La de Boquita ha dio la suerte! ¡La de Boca ha dio suerte! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué jugadón! ¡El solito, hermano! ¡Cómo se lo hace! ¡Cómo se lo merienda todo! ¡Buah, buah, buah! Desde medio del campo, a dónde lleva la jugada, luego cómo hace el amago con el cuerpo, que se va para el otro, hace el hueco, se mete, pase de la muerte, para dentro. ¡Buah! ¡Buah! ¡Es un montón! ¡Anache! ¡Aguante Argentina, la puta madre! ¡Croatas a Croacia! ¡Apastar las cabras! ¡Que no va a ganar fraccionar la pega! ¡Ojo, Dibu! ¡Bien da! ¡Aguante Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Ago Leo! ¡Ago Leo! ¡La de Boquita! ¡Trajo suerte la de Boquita! ¡Este es Mundiales Argentinos! ¡Huele! ¡Huele a enterraña! ¡Huele a vacío! ¡Asado a Argento con chimichurri! ¡Y un ferne con mucho hielo! ¡Che, culiao! ¡Aguante Argentina, la puta madre! ¡Suscríbete al canal!